Ha sido designado formalmente para presidir la Junta Central Electoral Román Jaques. Román Jaques, designado para dirigir la Junta Central Electoral. Amigas y amigos televidentes, a Román Jaques le acompañarán Rafael Armando Vallejo Santelices y su suplente será Juan Antonio López. También le acompañará Dolores Altagracia Fernández como titular y Freddy Ángel Castro Díaz como suplente, Patricia Lorenzo Díaz titular y Anibel Carrosario como suplente, Samir Rafael Iza titular y Guadalino Cruz Echavarría como suplente. En este caso nos llenan de orgullo que dos franco-macorizanos sean parte de la Junta Central Electoral, que es el caso de Dolores Altagracia Fernández y Anibel Carrosario, dos distinguidos franco-macorizanos que tienen una gran trascendencia. ¿Qué decir de Román Jaques? Bueno, es una figura destacada con grandes atributos. Sería una mezquindad no reconocer los atributos de Román Jaques. Ahora bien, desde el punto de vista meramente político, desde el punto de vista meramente político, creo que es erróneo. Amigas y amigos, todos nosotros sabemos que Edio Olivares aspiraba a dirigir la Junta Central Electoral. Edio Olivares no es solamente Edio Olivares. Edio Olivares es uno de los principales colaboradores cercanos del expresidente Hipólito Mejía, que es una fuerza tradicional y fundamental a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. El sector de Hipólito Mejía ha dado señales de que quiere apoyar, quiere sociabilizar y ha dado señales de que en vez de ser un ente de contradicción en el gobierno, es un ente colaborador del presidente Luis Sabinader. Es decir, que en estos momentos no existen grupos a lo interno del Partido Revolucionario Moderno con miras a la presidencia de la República. Ahí surge la interrogante, surge la pregunta, si el sector de Hipólito Mejía, el equipo de Hipólito Mejía, que significa una mayoría, un sector importante a lo interno del PRM, está tranquilo, da señales de un espíritu de colaboración con el gobierno. ¿Por qué negarle a una figura preponderante del sector de Hipólito Mejía dirigir los destinos de la Junta Central Electoral? No es un sector antagónico, no es un sector que está en contra de las iniciativas del gobierno, es un sector que hizo campaña por Luis Sabinader, que se fajó, que tiene una cuota importante en el Partido Revolucionario Moderno y es sumamente importante. ¿Por qué negarle a Eido Olivares, quien fue, repetimos, uno de los principales colaboradores de Hipólito Mejía, que tiene atributos por doquier para dirigir la Junta Central Electoral? ¿Por qué decirle que no? ¿Por qué? No lo entiendo, amigas y amigos. Sería como negarle la oportunidad y además buscar un pugilato, un enfrentamiento gratuito una lucha de intereses que no es necesaria en estos momentos. Desde hace meses, Eido Olivares dijo que aspiraba a dirigir los destinos de la Junta Central Electoral y el presidente Luis Sabinader lo rechazó. Lo rechazó porque no hay dudas que el presidente quiere colaborar, se siente identificado con un sector de la sociedad civil. Con un sector de la sociedad civil que no le suma nada políticamente. Un sector trasnochado, un sector que no es determinante cuantitativamente en los votos un sector que en lo que tiene que ver con la opinión pública tampoco le suma al jefe de Estado. Es un error del presidente Luis Sabinader y de su sector a lo interno del PRM negar a Eido Olivares dirigir la Junta Central Electoral. Es un error porque se están buscando un encontronazo gratuito con un sector que da señales de ser un ente colaborador con el gobierno. Con un sector que es el sector de Hipólito Mejía que da señales de que no va a ser un ente contradictorio para que el presidente aspire a su reelección en su momento. Entonces, es un error grave y sobre todo gratuito. Están radicalizando intereses que no es necesario solamente por coincidir con un sector minúsculo, trasnochado, mediocre de la sociedad civil del país. Amigas y amigos, un sector que no es determinante, un sector que agita, critica, ataca, cuestiona, pero que al fin y al cabo no pertenece ni es afín a ninguna entidad política. Ese sector no es de nadie. La sociedad civil en República Dominicana es de sus intereses, no de un partido, no de un sector en particular, para que ustedes lo sepan. Entonces, reitero, es erróneo que el presidente Luis Abinader coincida con la sociedad civil y no con un sector determinante importante del PRM que es el sector de Hipólito Mejía. Diríamos, bueno, la ley establece que los miembros de la Junta Central Electoral no tienen que tener ningún tipo de afiliación política. Bueno, eso es cierto, pero ¿cuándo en República Dominicana se ha respetado eso? Los partidos políticos siempre han colocado, cuando tienen mayoría en el Senado, que es el poder del Estado que elige a los jueces de la Junta Central Electoral, siempre han elegido los jueces que son de su cercanía y de su interés ha sido la tradición. ¿Por qué el PRM quiere ser diferente? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué el presidente quiere buscarse contradicciones inicialmente? No tiene sentido con un sector a lo interno de su partido. Yo no le veo sentido si medimos el sector de Hipólito Mejía y medimos la sociedad civil trasnochada del país. que no es de nadie. El sector de Hipólito Mejía es más determinante y es mucho más importante cuantitativamente en votos y desde el punto de vista meramente operativo en lo que tiene que ver con opinión pública y en lo que tiene que ver con el trabajo político. Entonces es un error grave, es un error garrafal de el presidente de la República Luis Abinader y de su equipo político maltratar al sector de Hipólito Mejía excluyendo y golpeando a Edi Olivares. te da y de su equipo